Ay, Dios mío, pero... Mi gente, díganle algo a Yelin, por favor. Díganle que ella lo que es una bailarina, y más ahora que está embarazada, va a ser una mamá, va a ser una mamá de casa. Que no ande con estos temas, y que tirando temas, tirando a ser a que es artista. Ustedes saben que ella tira música nada más por sonido. O sea, lo que quiere sonido, sonar y sonar, y ya. Pero, la mayoría de artistas de ahora lo que tiran son porquerías. No es música, música, música no es. Son bobás. Todos los... Y la mayoría de artistas que tiran esa música son los dominicanos. Muchos dominicanos tiran música de buena calidad, buena. A mí me gusta mucho la música dominicana, pero hay quienes que se pasan de música. Y dan unas cosas que... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.